Hola, espero que estén muy bien Hoy me toca contestar algunas de las preguntas que mandaron Bueno, vamos a empezar Tengo varios, Luis, no tengo alguno marcado como tal Me gusta mucho ver películas, ver buenas series Leer por las noches, jugar a Nintendo, Playstation Cantidad de cosas me gusta mucho Me entretiene y bueno Cualquiera que me permita descansar al mismo tiempo Creo que se aprecia bastante Fíjate que el estadio me gusta mucho Pumba, mi perro es de Torreón, también me gusta mucho Mi novia es de Torreón, también me gusta mucho Pero más que nada la calidad de vida que te da la laguna Es algo que he apreciado bastante Los lonches también me gustan mucho Tiene muchas cosas que me gustan Torreón Estoy muy contento Antonio Estoy muy contento de pertenecer a este gran equipo, a esta gran institución Y bueno, esperemos seguir mucho tiempo más por acá Pues fue hace mucho Ale en la escuela Estaba en secundaria Y estaba jugando un recreo contra los chavos de prepa Estaba flaquito como ahorita, pero más chaparrito Y me colgué en la espalda de un amigo para que no pudiera avanzar Nos iban ganando, él obviamente era de prepa Estaba muy alto y grandote Y no pasó nada Conmigo en la espalda siguió jugando Y un amigo gritó, parece un charal al lado del gordo Y desde ahí se quedó Empezó en la escuela, pasó al fútbol Y bueno, hasta la fecha Fíjate que Hay un vínculo muy especial Entre los jugadores y la afición Y eso lo han creado aquí Los equipos que estuvieron antes Y bueno, ahorita en la actualidad nosotros Es una afición muy noble, muy leal Es una afición exigente Porque sabe lo que es ganar Es una afición que Cuando haces bien las cosas Pero a lo mejor no ganas Pero se demostró entrega Te lo va a reconocer Pero al mismo tiempo Cuando no se juega de la mejor manera Cuando saben que podemos dar más Y la actitud hay veces que No se ve reflejada lo que es ser un guerrero Ellos te lo exigen Y te lo hacen saber también Entonces yo creo que eso hace Que el equipo siempre esté Peleando cosas importantes Porque si la afición te lo exige Nosotros de cierta forma También nos estamos acostumbrando a eso Es un ganar-ganar En dos mejor, Sara Ganar sirviendo Obviamente después de que toda esta situación pase Ángel Queremos retomar el nivel Que estábamos mostrando Obviamente salir campeón Es la primera meta Seguir haciendo bien las cosas Con el equipo Subir mi nivel cada vez más Aportar mi granito de arena Para que el equipo se mantenga En los primeros lugares Y siempre esté disputando eso Porque es donde debe de estar Y obviamente Seguir ganando campeonatos importantes Yo creo que un internacional Para el club sería espectacular Tengo varios Beto Tengo varios platillos Que me gusta cocinar Pero creo que hay uno Que es muy especial para mi Porque mi papá lo hace Desde que estábamos chicos Mi papá es de los Mochi Sinaloa Y siempre ha hecho Un ceviche de camarón Que le queda muy muy bien Nunca me ha pasado la receta como tal Lo he intentado hacer Dos o tres veces De las veces que Lo he visto cocinarlo Y me quedó bien Pero nunca he podido Igualarlo ni mejorarlo Definitivamente no he podido Pero me gusta Y aquí en Torreón Por el calor que hace Creo que es un platillo Que se disfruta mucho Y bueno Ingredientes Obviamente Lleva pepino Cebolla Camarón Muchísimo limón Chile Y obviamente Las tostadas La mayonesa Su respectiva Acompañada Fíjate que a la afición Santista Le tenemos mucho cariño Es increíble Que al lugar donde vayamos En Estados Unidos Siempre está presente Y siempre hacen el esfuerzo Por estar ahí Es una afición Muy noble también Que siempre nos ha hecho Sentir en casa Siempre van al hotel A intentar Conocernos Darnos la mano Darnos un abrazo Una foto Y yo creo que es algo recíproco Les tenemos mucho cariño Y bueno El mensaje que les tengo Es que Se queden en casa En estos momentos La situación está muy complicada En la actualidad Y bueno Ya después de que pase todo esto Y retomemos el curso De la liga De los partidos Y demás Nos veremos pronto por allá Me pregunten si hay una foto Que mandaron Me pregunten si soy yo Sí, sí soy Tenía yo creo Ocho o nueve años Estaba jugando Y estaba jugando para una filial De Club Santos En la Ciudad de México La hizo El papá de un amigo Porque Yo no recuerdo bien En ese entonces Él tenía algo que ver Con la corona Y le dieron la opción De armar un equipo aquí Para poder representar El club Y bueno Consiguió al entrenador Jugadores y demás Y estuve como un año Yo creo Incluso una vez Que el equipo Fue a la Ciudad de México A jugar Me tocó cenar con ellos Me acuerdo Estaba Borghetti Y Pónica En esos momentos Estaban imparables Y todavía tengo la playera Luego Si puedo hacer Que mis papás La busquen en la casa Porque está en su casa Les pido que me manden Una foto Creo que no era La foto como tal Era otra La que tiene una franja Verde en el medio Y era blanca Y se las enseña Pero Todo esto tiene Una anécdota muy Muy padre Muy bonita Porque Me acuerdo que ellos Tenían que ir a video Y Borghetti Se detuvo a tomarse Unas fotos Con unos niños Y cuando le agradecieron Los papás Él dijo No se preocupen Siempre voy a tener Tiempo para los niños Fue un gesto Que a mí me marcó Lo sigo recordando Hasta la fecha Porque Demuestra sencillez Humildad Y sobre todo Respeto Y para los niños Que al final Una figura Un abrazo Una foto O cualquier cosa Puede marcarles Mucha diferencia Y inculcar estos valores Que Que club siempre está Intentando Demostrar Yo creo que es algo Muy importante Pero bueno Les quiero mandar un abrazo Muchísimas gracias Por las preguntas Espero que todos Se encuentren muy bien Quédense en casa nuevamente Hay que seguir las indicaciones Y saldremos de esto pronto Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video